Dice Ana María Llopis que este será el siglo de la mujer. La aseveración de la presidenta no ejecutiva del Grupo de Distribución Alimenticia DIA tiene que ver con aspectos económicos. Y es que el 85% de las decisiones de compra lo toman las mujeres, incluso en ámbitos que hasta ahora se consideraban fundamentalmente masculinos como en el sector de la automoción, la balanza empieza a inclinarse hacia el lado femenino. Por eso el poder de la mujer en la economía vía consumo es latente y sin embargo el 95% de las mujeres no se sienten satisfechas con el lenguaje que utilizan las marcas con ellas. Por eso, sin tener que llegar a extremos como han ocurrido en otros países como por ejemplo en Francia, donde miles de mujeres se han unido para boicotear a determinadas marcas que no eran pro-mujer, las empresas deberían de plantearse realizar estudios de mercado donde pudieran comprobar que nosotras en nuestros comportamientos de consumo somos sociales, emocionales, nos gusta la diversidad y el comercio electrónico. Y otro dato a tener en cuenta, como dice Cristina Vicedo, ejecutiva de Future Brand, es que las mujeres pensamos 9,5 cosas cada 5 minutos, así que las marcas para captar nuestra atención tendrán que afinar.